Panamá registra una producción de 350 mil toneladas de concentrado de cobre al año. En la siguiente nota le mostramos cómo es el proceso que culmina con la exportación del mineral. Cobre Panamá realiza un proceso de producción minera a cielo abierto que inicia con el movimiento de material. Inicia con los trabajos de perforación y voladura, luego se inicia el proceso de acarreo donde los camiones son asignados de llevar el mineral a las trituradoras. Aquí los camiones tienen la opción de utilizar la rampa ultraclass. Una vez triturado transportan las rocas a través de bandas hacia un circuito de nueve molinos, los cuales reducen aún más su tamaño. Luego el siguiente paso es la flotación, donde separan el cobre de la roca. En flotación no utilizamos químicos, utilizamos reactivos que gracias a él y el aire que utilizamos dentro de las celdas de flotación, el mineral valioso se adhiere a las burbujas y este flota en la superficie de la celda. Finalmente obtienen el concentrado de cobre, el cual es almacenado en el puerto Punta Rincón y posteriormente cargado en buques para su exportación. En este proceso utilizan agua. Minera Panamá aseguró es 99.9% de la lluvia que cae en sus instalaciones y es reutilizada. Cabe destacar que Minera Panamá no utiliza agua de los ríos de las comunidades y no las contamina. Del porcentaje global de agua fresca que hay en Panamá, Minera Panamá utiliza el 0.003% del agua fresca para su proceso. Además cuentan con el monitoreo participativo comunitario. Certeza de lo que estamos haciendo en nuestros ríos, en nuestras quebradas, que están libres de contaminación. ¿Por qué? Porque se especulaba mucho de que estamos contaminados y no es cierto. Nosotros tomamos muestras de agua de río, de las fuentes de ecuaductos. Este conjunto industrial opera por la planta de energía del proyecto que genera 300 megavatios. Ciara Morris, Eco News.